Luis Roberto Alves Zague es el máximo anotador de la América con un total de 192 dianas. Sin embargo, al parecer la cifra ha ido reduciendo y por ello el ahora comentarista explotó. Les regalo mis goles, no pasa nada, dijo Zague. Luis Roberto afirmó que sus 192 goles son con base en la estadística de Panchito Hernández, pero distintas fuentes señalan que el ex delantero azul crema tiene 190. América solo le acredita 162, pero en distintas cuentas lo colocan con 188 goles. Me llama mucho la atención porque hay muchos disque historiadores, eruditos en el tema, matemáticos, pero yo me baso en quién inició todo eso, el número uno. ¿Quién inició? Todo eso de las estadísticas, que en paz descanse, Don Panchito Hernández comentó en uno de los videos del canal de Luis García. Zague tiene detectada la razón por la que le cuentan menos goles. Solamente ponen de liga, pero es chistoso porque ahora sí cuentan prelibertadores, interliga, ahí sí cuentan todo, de mí solo pusieron liga y liguilla. Aunque el histórico azul crema comentó que tiene las pruebas donde puede demostrar sus 192 dianas. Tengo los papeles en mi casa, ahí arrumbados, donde decían que tenía 192 goles, porque ahí se incluye conca Champions, que fuite campeón con América, copas y muchas otras cosas que a la gente no le gusta involucrar, afirmó Luis Roberto. Sumado.